Hola Sagitario, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para Julio en temas relacionados de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa que aparezca en esta lectura. Como esta es una lectura general para todos los Sagitario, puedes mirar también el vídeo de tu signo ascendente. Quiero invitarte además a ver la serie de vídeos Amor por Internet que te voy a estar dejando en la pantalla final de este vídeo. Sagitario, empezamos un mes, un mes donde llegan sorpresas a tu vida, un mes donde puedes estar tranquilo en realidad, aunque vas a estar un poquito como digamos intranquilo, inquieto, inquieta. Llega abundancia, llega felicidad a tu vida, pero parece ser que tú no te lo vas a estar tomando de la mejor forma. Y te explico por qué. Porque las cartas este mes me hablan de cierre de ciclos. Hay ciclos que se están cerrando este mes y eso te puede hacer entrar en un estado de intranquilidad, de ver solamente las cosas por el lado negativo. Mientras que las cartas de la muerte junto a la luna de lo que me están hablando es que se cierran ciclos. Puedes entrar en una época de, como quien dice, de un terremoto emocional o en algún aspecto de tu vida. Ojo que los Sagitarios no es que toda su vida se revoluciona. A algunos le tocará un punto, a otros le tocará otro punto. Pero de lo que me están hablando también las cartas es que por más que tú te sientas en este estado así como ¡Ay! Las cosas no salen como yo quiero o se termina esto, no quería que se terminase. Llegan buenas noticias a tu vida, llega movimiento, llegan cambios y llega una nueva etapa de buenas cosas que llega a tu vida. De buenas noticias, de sorpresas que llegan a tu vida. Y esas sorpresas también van de la mano con la abundancia. Así es que siéntete tranquilo, tranquila. De que cualquier movimiento que este mes haya en tu vida es para acomodarse. Si es como cuando hay un terremoto, la tierra se mueve y luego se acomoda. Pues aquí va a pasar un poquito lo mismo Sagitario. Así es que hay que verle justamente el lado positivo, aquellas cosas que no queríamos soltar. Y que este tiempo, como te digo, nos van a estar obligando a soltar. Vámonos directamente con las personas de Sagitario que son estudiantes. Estudiantes que están terminando, parece ser, sus estudios, la etapa, el ciclo, el semestre. Lo están terminando bastante bien. Dejan ya los estudios, así sea por vacaciones, ¿no? Y empieza una etapa de felicidad, una etapa de felicidad por los logros cumplidos, por esas metas obtenidas. Y esto me está hablando justamente el Rey de Oros, ¿no? Que nos está hablando de que Sagitario ha cumplido las expectativas, lo ha hecho muy bien. La fuerza está contigo, justamente esto parece Star Wars. La fuerza te acompaña, pero es una etapa en la que te vas a estar sintiendo sumamente bien. Termina esta etapa estudiantil y ahora te toca disfrutar de esa alegría, del trabajo bien hecho. De esa, digamos, satisfacción personal, ¿sí? Por haber terminado tan bien. Bien, vámonos con las personas de Sagitario que ya estaban trabajando. Personas de Sagitario que en las cartas me cuentan que cierran ciclos, cierran ciclos, proyectos que acaban, trabajos que acaban, puertas que se abren para trabajos nuevos. Sagitario, ojo, esto no es el 100% de los casos, ¿sí? Eso no quiere decir que todos los Sagitarios pues cambian de trabajo. Pero lo que sí pueden estar terminando proyectos, proyectos que parecía que funcionaban muy bien o cerrando proyectos que no están funcionando en mi empresa, digamos, que recibimos la orden de que, bueno, se cierre este proyecto, este producto ya no lo vamos a vender y parecía que sí podía estar funcionando. Y así es que nos hace tambalear un poquito. Entonces, cambio de proyectos, cambios de trabajo. No hay que tomárselo justamente como que es lo peor que nos puede estar pasando. A lo mejor sí, vemos que no era justamente lo que nosotros queríamos. Porque Sagitario se muestra, tanto en el 5 de espadas como en el 5 de copas, se muestra que se siente que ha perdido una batalla, que se siente un poco, bastante triste, desconsolado por la situación y hasta, digamos, preocupado, ¿no? Se va a estar comiendo mucho la cabeza Sagitario por todo esto que puede estar pasando. Todo lo que sucede es por algo y no te robes, sí, la posibilidad de una mejora que tú ahora en este momento a lo mejor no estás viendo, pero se te va a estar presentando. Y dentro de esas mejoras justamente lo que tengo es esas posibilidades de contratación con muchas otras personas. Una contratación también con alguien que ya conoces, algún amigo, compañero, amigo de la universidad que está en otra empresa, las posibilidades justamente se te multiplican para empezar a mover tus contactos y hacer ese cambio de proyecto de la mejor forma posible o hacer ese cierre de ciclo de la mejor forma posible. Si tú caes, digamos, en estados de tanta preocupación, de estrés, tú puedes estar bloqueando una excelente oportunidad y más de una que se te pueda estar presentando. Si lo tuyo era, por ejemplo, que en tu empresa están cerrando un proyecto que tú liderabas o que tú llevabas o en el que tú trabajabas, va a haber la posibilidad justamente de otros proyectos. Así es que tú, con ánimo, con entusiasmo, mira un poco qué es lo que te va trayendo la vida y toma excelentes decisiones. Me representa que en este caso vas a estar muy inteligente con la mente muy fluida justamente para salir de cualquier problemática puesto que vas a ver si tú estás no cabizbajo sino con la cabeza bien alta y sobre todo en positivo vas a poder ver todas estas posibilidades que se te están presentando y escoger lo mejor para ti. Una carta adicional me dice Wish, que es un deseo. Así es que lanza tu deseo al universo, explica muy bien lo que quieres y vas a estar recibiéndolo. Y ya te lo digo, las posibilidades de cambio de proyecto están. Así es que cuando las cosas empiecen a moverse, tú simplemente piensa, vale, y aquí tengo entonces las puertas a una nueva cosa que llega a mi vida. No te quites esa posibilidad, no te hagas la trampa tú solito, tú solita. Vámonos a ver los Sagitarios que estaban a la búsqueda de empleo. La Rueda de la Fortuna te acompaña este mes. No seas tú tu propio traidor o traidora, el contrato está aquí para ti. Y una carta adicional me habla de abundancia. Entonces, igual que con la gente que ya tenía un empleo, las cartas me hablaban de dificultades, de cambios, de cosas que no quería, ¿verdad? Pues a la gente que está a la búsqueda del empleo les va a pasar lo mismo. Vas a tener la suerte de esa contratación que se te ofrece, pero date cuenta que a lo mejor esa contratación que te quieren hacer no es del tipo de trabajo que tú querías, no era, digamos, del puesto o del rango que tú esperabas. No vaya a ser tú tu único traidor que te quite la oportunidad de hacer tuyo este puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que ya te digo, tengo aquí la contratación y una carta de abundancia que me está hablando de que hay un dinero que llega para ti. Y efectivamente, cuando hablamos de dinero, Sagitario se presenta con altas preocupaciones, Sagitario se presenta dado por vencido, Sagitario cree que las cosas le van a ir fatal, ¿sí? Esta es la visión un poquito de cómo Sagitario se puede sentir, es lo que me explican las cartas. Pero en realidad hay mucha abundancia que llega a tu vida, lo que pasa es que, claro, en el momento del terremoto, de los cambios que no sabemos qué va a pasar, lo primero es que empezamos a temer por nuestra parte podría ser vulnerable si tenemos pues hipotecas, si tenemos deudas, si tenemos responsabilidades. Lo que me dicen las cartas es que comienza una nueva etapa financiera, una etapa de máxima abundancia. Tienes dos cartas de abundancia, muy aparte de todas tus preocupaciones, dos cartas de abundancia que me dicen que no solamente tienes dinero para tu hipoteca, para la familia, para ti, tienes dinero para cubrirlo todo. Mucha abundancia es lo que viene para ti. Y para aquellos que tengan temas con sus casas, con las hipotecas, esto va a estar cubierto. Entonces, no te preocupes antes de tiempo, ¿sí? Ocúpate más bien de ver por dónde se va a estar moviendo, puesto que acuérdate que tenemos las buenas noticias de las finanzas. Una carta adicional me habla de energía. Hay que mantener alta nuestra energía, nuestro poder vibratorio para que todo empiece a fluir. No hay peor cosa que bloquee el devenir, el futuro, que el estrés. Entonces, a nivel de la casa, a nivel de la casa puede empezar a haber problemas. Problemas porque Sagitario mismo o misma esté fastidiando situaciones, esté tan preocupado que traiga todos sus problemas laborales a casa. Las cartas te dicen que tienes una excelente relación en lo que viene a ser tu casa. Sigue trabajando duro, sigue esforzándote, puesto que contigo está el éxito, ¿sí? Así es que si tú estás con estas preocupaciones, tú lo primero explica en casa qué está pasando. Explica para que todo el mundo pueda entenderte de mejor forma, ¿sí? Y todo lo que es la casa se me augura excelentemente. Simplemente tienes que poner de tu parte, no seas terco o terca en temas y luego pide ese apoyo de la gente que te quiere. Adicionalmente me hablan de imaginación. Y en este caso, pues, tú visualízate que todas las cosas van a estar saliéndote muy bien y todo en compañía de la gente que tú quieres. A ver, vamos a ver tema de pareja. Tema de pareja donde vienen sorpresas, hay posibilidades de viaje, buenas noticias que llegan a estas parejas. Por eso te digo que hay una fuerte sensación, pero es sensación de que, ¡ay, todo puede ir un poquito mal! Pero es como tú quieras ver el vaso, lo quieres ver medio vacío o lo quieres ver medio lleno. En este caso ya te estoy explicando que está medio lleno. Bueno, entonces, para las parejas tiempos muy bonitos, tiempos de mirar hacia adelante, tiempos de valorar lo que se tiene, tiempos de viajar, de pasear, de ir de viaje, viaje más largo, más corto, como tú quieras, puesto que tengo ambas posibilidades, ¿sí? Tiempos, ya te digo, maravillosos de pareja, donde el amor fluye y donde hay un entendimiento, hay un enriquecimiento a nivel de las parejas. El aura, me dice, y es importante, igual que como en el caso de la energía, si tú cuidas tu aura y la mantienes vibrante, ¿sí? Y puedes ayudarte justamente de tus temas emocionales para que revierta en todo lo que es laboral, ¿sí? Así es que se esperan unos tiempos muy bonitos para las parejas y mantener siempre ese aura tan vibrante. Vámonos con los solteros, que ya es lo último que nos queda. Solteros que pueden estar conociendo rápidamente a personas que les van a atraer mucho sexualmente. Cuidado que te puedes encontrar con alguna de estas personas que solamente va por lo que va, como quien dice, por una noche loca y punto. Se te ve fuerte, se te ve construyendo una nueva vida para ti en el plano sentimental. Así es que tú mira justamente lo que tú deseas. Si te encuentras con este tipo de persona y quieres pasarte un rato, bueno, pues cosa tuya. Pero que sepas que no hay nada más, no te vayas a venir abajo. En contraposición también podrías estar encontrando una persona justamente que sí quiera ir a algo más contigo. Es un muy bonito mes justamente porque puedes estar conociendo a aquella persona especial. Y las cartas me hablan de rejuvenecimiento, que está sumamente bien para que vuelvas a ser lo que eras en el plano sentimental. Sagitario, si quieres profundizar en temas de amor y de pareja, te voy a estar dejando un link al final de este vídeo. Y como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.